Y ahora si continuamos en el segundo bloque de 4x4, hoy es un programón tremendo, te digo, estamos como locos y todavía me queda uno que venga acá, que en un ratito lo van a conocer, si también lo voy a matar ese también, no se salva nadie de las manos de Hanna Springfield, no queda otra. Bien, nos vamos a ir con nuestro amigo Diego Attili, con todo el taekwondo WTF de nuestra ciudad, estamos en Unión Vecinal, ya me tengo tanto nombre en la cabeza que ya estoy como media, no es porque sea modelo chicos, ya lo quiero aclarar, es porque hay muchas cosas, mucho trabajo. Nos vamos a ir a Unión Vecinal entonces, con Diego que estuvo charlando con una de sus alumnas, con Luciana, ella estuvo compitiendo en el torneo en el Panamericano en Bolivia, como yo, viste, cuando yo voy a competir taekwondo en Mar del Plata, más o menos lo mismo. Y después Raúl Ramos con el ITF que se va a Egipto a competir, yo no sé dónde sacan esos torneos, pero bueno, ellos van, ganan encima, así que vamos a estar disfrutando, digo Attili desde Unión Vecinal con todo el taekwondo WTF de nuestra ciudad. Bueno, qué tal, buenas noches, estamos en Unión Vecinal 9.69.80 con el taekwondo olímpico y hoy con nosotros recién llegada Luciana Angiolillo del torneo Panamericano, que se realizó en Sucre, en Bolivia, del 10 al 14. Así que, hola Luciana, ¿cómo estás? Estoy bien, muy bien. Bien, le vamos a preguntar a Luciana por su recorrido este año en la selección, en qué momento empezó y qué días va ella al cenar, al Centro de Alto Rendimiento Nacional. Yo empecé a entrenar en la selección este año y voy los días martes, jueves y viernes. El periodo que comprende tu competencia, ¿solamente entrenás allá o en el club Unión Vecinal tenés algunos estímulos? Sí, en el cenar, entreno esos días y lunes y miércoles acá en Unión. Bien. Luciana, la gente quiere saber cómo te fue en Sucre y a la delegación argentina también. Empecemos por vos en particular, ¿cómo fue tu competencia? No fue como yo quería, perdí en cuartos, pero estuvo muy bueno como experiencia. Bien. ¿El primer combate que tuviste, contra qué país fue? Fue contra Guatemala y salí 7 a 3. Bien. Contale a la gente cuánto dura una pelea de nuestro deporte, cuántos rounds son y cuánto tiempo es cada round. Son tres rounds de dos minutos con un minuto de pausa. Perfecto. Y el segundo combate, ¿con quién te tocó pelear? Peleé contra Canadá, íbamos iguales hasta el segundo round y después en el tercero se me fue y perdí 5 a 3. Y la competidora que te ganó en cuartos de final, ¿hasta qué instancia llegó? Salió oro y mejor competidora del torneo. O sea que tu performance fue muy buena, ya que la competidora que peleó con vos no era una chica principiante, sino que era una competidora con experiencia. Experimentada, salió plata mundial juvenil. Bien. O sea que como experiencia internacional, para ser la primera fue excelente, digamos. Y al grupo nacional, ¿cómo le fue? Muy bien. Hubo un oro, una plata y tres bronces. La competidora que salió medalla de oro fue Carola López, que nos representó en los Juegos Olímpicos últimos, ¿no? Sí. Así es. Bien. Y te hago una pregunta. ¿Cómo fue la preparación de la selección en la altura? Ya que estuvieron a 1.800 metros sobre el nivel del mar. Fuimos una semana antes y los primeros días fueron duros, pero después, a partir del cuarto día, nos logramos adaptar bien. Bien. O sea que tuvieron una pequeña preparación y llegaron a un buen tiempo de adaptación a la altura. Bien. Y contanos cómo vienen los próximos meses a nivel competitivo, de acuerdo a lo que te ha dicho la entrenadora nacional. Y está a fin de año, el 24 de noviembre, un nacional. Y ya a partir del año que viene está en lo que es el mundial y otros torneos internacionales. Bien. Perfecto. Bueno, como verán, no hay muchas palabras, Luciana. Es mucho mejor en el área, pero bueno, seguiremos haciendo el soporte desde el club y para que nos represente mucho mejor a nivel nacional. Así que, gracias, Luciana. Y hasta el próximo torneo. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Buenas noches. Y ahora sí, Pau, nos vamos a ir a un cierre. Dale. Una tanda chiquitita, pero antes vamos a contarle a la gente todas las redes sociales. ¿Viste como que ahora está full las redes sociales? Ay, sí, es verdad. Está como todo, ¿no? Todos tienen más de mil y pico de amigos. Yo tengo doscientos. Está como medio difícil, ¿no? Doscientos nada más. Bueno, ¿vos cuántos tenés en Twitter, por ejemplo? En Twitter no tengo Twitter. Bueno, ¿ves? Las redes sociales están a full, pero nosotros no somos así de... Pero 4x4 sí tiene Facebook y tiene Twitter. ¿Querés decir al Twitter? Dale. El Twitter es arroba4x4 con número y el Face al revés. Es 4x4 con letra, no con número. Ahí pueden ingresar, nos pueden mandar besos. Chicos, manden besos. Díganse cómo está Pau, si les gusta, que les mande un besito. Meli, todos, ¿eh? Mamá Lili, Oscar, no sé, de todo un poco. Pueden decir lo que quieran. También pueden aconsejarnos. ¿Vos decís que nos aconsejen? Uy, lo que puede llegar a decir. Me muero. Sí, puede ser, porque nos aconsejamos. O volver a ver notas, alguna nota que les haya gustado. Subimos siempre todos los programas, así que vamos a estar siempre. Y recuerden también, vamos a volver a repetir lo de D-Model, que pueden ingresar para hacer modelos en el curso que Pau está haciendo este año, en donde el curso es para modelos profesionales o para chicas que quieren ser más femeninas, que quieren aprender a maquillarse, peluquería, ¿qué otros módulos tienen? Eso es lo que está bueno, porque, por ejemplo, también aprendés a cómo comer, a cómo ser más femenina y cómo vestirte, cómo combinar colores. Excelente, me encantó. La verdad que sí, tiene de todo. Me imaginé todas enseñando. Bueno, chicas, para comer se agarra un tenedor, se pincha la carne y se mete en la boca, se mastica y se traga. Y bueno, está difícil, ¿no? Pero está muy bueno. Está muy bueno todo lo que es ceremonial y protocolo y demás. Pau comíamos también. Sí, sí, sí. Paula comíamos así antes de ir a D-Model y comía así, Paula, con la mano. Pero es verdad, porque está muy bueno. Aparte que combinás colores con la ropa y está bueno porque aprendés a posar en las fotos, a caminar con tacos. Excelente. Bien, bien. Bueno, nos vamos en una tanda así de chiquitita y enseguida volvemos con mucho más de 4x4. ¡Suscríbete al canal!